Si te gustan las ensaladas, esta te encantará. Vamos a utilizar 4 huevos cocidos que vamos a partir en 8 pedazos. Y cortamos un aguacate en cuadros, más o menos del tamaño de los pedazos de huevo. Con esto listo vamos a hacer la ensalada. En un recipiente ponemos los huevos, pimentón picado, cebolla cabezona morada en cuadros, maíz tierno, el aguacate y perejil picado. Vamos a poner mayonesa, mezclamos y sazonamos con pimienta y sal al gusto. Integramos todo muy bien y probamos. Si hace falta pimienta y sal, le añadimos otro poco. Y así de fácil es preparar esta deliciosa ensalada de huevo con aguacate. Anímate a prepararla, queda deliciosa. Y nos vemos en nuestra próxima receta, ya sea dulce o salada.